sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar dando inicio al capítulo número 18 donde estaremos viendo los gráficos de anillos diagramas de ben y las gráficas t bien muy importante recordar que en el capítulo anterior estuvimos viendo las gráficas de barra lo que era las gráficas lineales y la de pastel la de pastel guarda mucha similitud con lo que es la gráfica de anillo y vamos a darnos cuenta por qué para eso vamos a dirigirnos a la parte de plantilla y una vez ubicados en la parte de plantilla vamos a volver a donde estábamos que habíamos quedado en las gráficas hemos visto ya las tres primeras gráficas ahora vamos con las tres segundas gráficas que sería de anillo ben y gráficas t estas tres vamos a ver en este bien lo primero vamos a seleccionar gráfica de anillo y desde aquí también podemos utilizar crear la plantilla para seleccionar lo que es la gráfica los diagramas de ben y la gráfica t podemos tomar el mismo ejemplo que habíamos tomado en el capítulo anterior que era lo de los conos de lado como también podemos crear un nuevo ejemplo en este caso nos vamos a dirigir a la parte donde dice gráfico y aquí vamos a seleccionar lo que es el gráfico de anillo que es este que está aquí este que tenemos aquí sería el gráfico de anillo aquí vemos lo que es el nombre gráfico de anillo y bien aquí tenemos entonces vamos a seleccionar los mismos datos que habíamos seleccionado en el capítulo anterior que era acerca de los conos de lado bien vamos a darle este color de aquí vamos a ubicarnos aquí en configuración vemos que tenemos lo mismo porcentaje número y vemos entonces que tenemos los datos que con una sola serie no nos permite desplazarnos hacia la izquierda o derecha como en las gráficas de barra si no nos permite aquí nos da un solo porcentaje aquí escribíamos lo que era el día lunes que era la mayor venta de helado lo que era el día martes miércoles jueves y aquí finalmente lo que era el día viernes bien aquí habíamos estado cambiando los datos habíamos puesto 5 en otro habíamos puesto 15 en otra hemos puesto 20 y así y aquí entonces ya nos iría dando estadísticamente los datos de el día que hubo más ventas de conos de helado que era lo que habíamos puesto en título vamos a ponerle un fondo cualquiera como este que está aquí vamos a ubicarlo así y vamos a buscar solamente la imagen ilustrativa que habíamos utilizado que debe estar aquí en los recientes del cono de helado y lo vamos a ubicar en esta parte de aquí que hace énfasis a que estuvimos vendiendo lo que era viendo lo que es la gráfica de anillo de venta de conos de helado vamos a escribir el título por si te perdiste el capítulo anterior puedas saber con certeza que estamos haciendo un gráfico de qué tema bien el tema era venta de conos de helado que era el título que le habíamos dado vamos a dejarlo así y vamos entonces a disminuir lo que es el tamaño que quede así que serían las ventas de conos de helado bien a esto le podemos dar otro otro color que quede así y hoy ya quedado entonces así lo que es el gráfico de anillo bien si quieres tener otro tutorial que te sirva de ayuda visita el capítulo anterior donde explicó más detalladamente cómo crear lo que es el gráfico de de pastel que es similar muy similar a lo que es el gráfico de anillo bien vamos a agregar una nueva página vamos a cambiarle lo que es el color y vamos ya a empezar con lo que es el diagrama de ben vamos entonces a hacer lo siguiente vamos a ponerle un color de fondo a lo que es la página color que ustedes gusten le pueden poner y vamos a empezar a trabajar ya con lo que sería el diagrama de ben para eso vamos a hacer lo siguiente es muy importante que ustedes sepan que es un diagrama los diagramas de ben son una representación gráfica que utilizan círculos solapados para ilustrar la relación lógica que existe entre dos o más grupos de elementos y así sea de animales o cualquier elemento que ustedes puedan tomar bien para empezar a realizar ya lo que es el diagrama de ben podemos crear círculos vamos a hacerlo con formas circulares para eso nos vamos a ubicar en esta parte de aquí vamos a buscar este que está aquí de círculo y lo vamos a agregar aquí vamos a ponerlo así bien lo que vamos a hacer nosotros que le vamos a dar un color diferente a cada uno y le vamos a disminuir lo que es la opacidad que quede así para eso es muy importante y para que no se distingue con el color verde de fondo vamos a seleccionar el color blanco lo vamos a dejar en blanco y bien vamos a darle un contorno es muy importante darle un contorno de color negro en este caso bien está aquí de color negro vamos a seleccionar un poquito más aquí que quede así en este caso ha quedado lo que es el color gris porque hemos disminuido la opacidad si lo aumentamos vemos ya que aumenta lo que es el color negro pero lo vamos a utilizar así porque vamos a añadir tres círculos en este caso uno segundo que iría por aquí vamos a darle un mayor tamaño que quede así y que todos los círculos tengan la misma medida en este caso copiamos el mismo lo ubicamos aquí vamos a darle un mayor tamaño todavía que quede así aquí vamos a copiar y vamos a pegar el segundo que quede aquí copiamos el mismo lo pegamos acá en la parte de abajo y que quede así ya entonces aquí tendríamos lo que es la estructura del diagrama debe para seleccionar los tres podemos seleccionarlo así utilizando lo que es el cursor y lo ubicamos aquí en esta parte y ahora vamos a cambiarle lo que es el color al segundo le podemos poner este color amarillo y al tercero le podemos asignar este color así para que se note una diferencia o incluso le podemos poner un color verde así y lo podemos enviar al fondo así vamos a enviar este atrás y aquí que quede así bien ahora qué vamos a hacer vamos a añadir títulos y aquí en estos títulos vamos a empezar a añadir conjunto en este aquí vamos a añadir el conjunto de aves en este de aquí copiamos este mismo título para el segundo y en el segundo que quede así en el segundo vamos a poner seres vivos que nada seres vivos que vuelan y en el último seres vivos que nada que quede así lo ubicamos en esta parte de aquí vamos a disminuirle lo que es el interlineado así seres vivos que vuelan y acá entonces vamos a copiar el mismo que está aquí y vamos a copiar entonces seres vivos que nadan y como dijimos que este es un conjunto que se relaciona ahora aquí vamos a empezar a seleccionar bien vamos a escribir los nombres de aves en este caso vamos a escribir tres aves tres seres vivos que vuelan y tres seres vivos que nadan así vamos a empezar escribiendo las aves vamos a escribir el abre estrus y esto mismo lo vamos a copiar y luego vamos a hacer la relación vamos aquí copiamos loro porque el oro es una ave pero también es un ser vivo que vuela luego vamos a copiar lo que es el pato y por qué lo ponemos aquí porque el pato es una ave es un ser vivo que vuela y es un ser vivo que nada luego tenemos el pingüino el pingüino lo vamos a copiar en este recuadro relacionando lo que es una ave es un ser vivo que nada pero el pingüino no puede volar así que lo vamos a ubicar aquí pingüino así luego tenemos la mariposa la mariposa es un ser vivo que vuela pero no es un ave y tampoco es un ser vivo que nada así que lo ubicamos acá solito ponemos mariposa y tenemos aquí y podemos retroalimentar con una última puede ser el pez volador que es un ser vivo que vuela por momentos y es un ser vivo que nada entonces vamos a poner pez volador y un ser vivo solamente aquí tenemos en ave uno que sea una ave que no pueda ni nadar ni volar el avestruz es un ser vivo que vuela la mariposa pero no es un ave y tampoco puede puede nadar ahora vamos a poner un ser vivo que solamente pueda nadar en este caso sería la ballena o puede ser el tiburón también vamos a poner la ballena que es un ser vivo que nada pero no es un ser vivo que vuela ni tampoco es una ave y aquí entonces vemos lo que es el diagrama de ben vamos a ponerle lo que es el título vamos a intentar disminuir todo el espacio así para ponerle lo que es el título en esta parte aquí diagrama de ben vamos a disminuirle el espacio y lo ubicamos aquí y este diagrama de ben entonces hace una una triple relación de lo que son las aves seres vivos que vuelan seres vivos que nadan vamos a cambiarle lo que es el color así es como ustedes lo pueden realizar lo pueden ilustrar también seres vivos que vuelan seres vivos que nadan en este caso para no hacerlo tan largo lo vamos a dejar así vamos a agregarle en el título muy importante vamos a poner lo que habíamos trabajado aquí que era gráfico de anillos anillo coma hemos visto el diagrama de ben y finalmente vamos a ver lo que son las gráficas t en esta última ventana aquí en esta última página aquí vamos a estar viendo las gráficas t y lo vamos a hacer en base a lo que son las ventajas y desventajas cuando se escucha gráficas t lo podemos utilizar para añadir dos columnas donde vamos a hacer una comparación en este caso vamos a hacer la comparación de lo que son las ventajas y desventajas ya sea de cualquier tema que nosotros deseamos en este caso voy a poner la tecnología o puede ser la educación ventaja y desventaja de una educación irregular o algo así cualquier tema que nosotros queramos o deseamos nosotros trabajar en un gráfico t lo podemos trabajar de esta manera y lo vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a agregar dos columnas o dos formas primero que todo le vamos a asignar dos colores diferentes lo vamos a unir aquí en esta parte que tengan el mismo ancho y luego vamos a hacer lo siguiente vamos a añadir aquí una imagen ilustrativa que cubra todo este este pedazo de aquí para eso nos vamos a la parte de elementos y en elementos vamos a buscar acá donde están lo que son los marcos este marco que está aquí puede ser este nos ubicamos desde aquí arriba lo vamos a arrastrar hasta acá abajo lo vemos ubicar de esta manera así o puede ser este que está aquí o puede ser este que está aquí cualquiera que nosotros ustedes deseen agregar podemos agregar el que desea vamos a buscar una imagen de la tecnología o redes sociales para hacer lo que es el diagrama de t vamos a seleccionar este que está aquí y lo vamos a ubicar aquí vamos a seleccionar el espacio que nosotros deseamos mantener en este caso puede ser así para ver si no hay otra imagen que bien esa vamos a utilizar esa ahora vamos a escribir en esta parte de aquí lo que es el título en este caso nos vamos a texto y aquí en título seleccionando lo ponemos redes sociales que sería el título de esto que tenemos aquí para que se vea entonces mejor vamos a añadir una forma para darle lo que es la opacidad de fondo vamos aquí en forma y aquí una vez añadamos lo que es la forma que tenemos aquí lo vamos a ubicar en el fondo le vamos a cambiar lo que es el color para que quede así prácticamente este sería lo que es el título redes sociales y acá entonces tendríamos lo que es irían las ventajas y desventajas en esta parte de aquí y aquí vamos a agregar un texto lorem para no demorar tanto aquí entonces copiamos este mismo título que tenemos aquí aquí podemos escribir ventajas y aquí del otro lado vamos a copiar y vamos a poner desventajas para que quede así bien acá podemos ponerle una imagen ilustrativa vamos a poner para ventajas este que está aquí y para desventajas vamos a poner uno que no sea pro si no vamos a seleccionar este no importa porque esto no lo vamos a estar guardando solamente lo vamos a utilizar para para explicárselo bien que mantenga lo que es la misma alineación bien aquí tendríamos entonces ya lo que serían las ventajas y desventajas agregamos lo que es el cuadro de texto o el texto vamos a poner este que está aquí suponiendo que estas serían las desventajas copiamos el mismo y lo ponemos en la parte de desventajas ventajas y desventajas lo que sería el mismo texto y acá en esta parte le podemos poner lo que es diseño otro tipo de texto o título esto sería lo que es el gráfico t aquí hemos trabajado lo que es el gráfico t que está prácticamente dividido en dos columnas aquí podemos agregar una forma aquí arriba para asemejar de que aquí estamos trabajando lo que es el gráfico t aquí en esta parte de aquí arriba haciéndole énfasis a lo que sería entonces lo que es la t debemos de darle aquí le damos un color diferente le aumentamos lo que es la opacidad para que quede así y así entonces sería lo que sería el gráfico t acá lo que sería el diagrama de b y lo que sería el gráfico de anillo y eso sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirse a mi canal hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y